¿Qué onda banda de Army2Game? El día de hoy venimos con un nuevo video y hoy estamos en el evento final del capítulo 2 de Fortnite Estamos a solo 18 segundos de iniciar este evento, recuerda que estamos transmitiendo en vivo en Twitch todos los días a partir de las 9 y media de la noche Incluso este evento lo estamos transmitiendo directamente en Twitch, así que si quieres seguirme por ahí, recuerda que todos los links se encuentran aquí abajo en la descripción Ahora si más, iniciamos, ok, alerta, inicia oficialmente el evento de Fortnite que da o que finaliza el capítulo 2 Ok, ok ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Van a destruir? ¡Hijo de la chingada, güey! ¡No mames! ¡Carnal! ¡Dejen de tapar, hijos de la riata! ¡No mames! ¡Qué pedos! ¿Si se va a destruir el mapa completo? ¿Qué va a pasar? ¡Qué chingado! ¿Por qué madre los dejamos construir esos güeyes? ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Qué pedos! ¡Qué pedos! ¡Ahí está la loca, güey! ¡Ahí está la loca! ¡A ver, Golio! ¡No mames! ¡Esas son naves espaciales, papu! ¿Es otra dimensión? ¡Sí, a huevos! ¡Es otra dimensión, güey! ¡Qué vergolio! ¡Qué vergolio, güey! ¡Ella también! O sea, ¿o sea que los zombies o esas madres igual le dan ovnis o qué pedos? ¡Qué pedo, qué pedo, qué pedo! ¿Qué es esto? ¡Sí, está abriendo por un portal a otra dimensión, güey! ¡A ver, aquí está el cubo! ¡Ahí está el cubo azul! ¡El cubo azul debe hacer algo, güey! ¡El cubo azul es el que nos está protegiendo! ¡O sea, sí, sí! ¡El cubo azul es el que nos está protegiendo, no! ¡Sí, güey! ¡Es el cubo azul! ¡No mames, no mames, no mames, no mames, no mames, no mames! ¡No vamos a meterla, a ver, me lo sale! ¡Qué pedos! ¿Qué es esto? ¡Oigan, checan esto! ¿Todo se transformó? ¡Ah, sí les puedo hacer daño! ¡Ergulio! ¡Qué pedos! ¡Ey, cubo, ayúdanos, no! ¡Qué pedos! ¡No, pero no se muere y ni siquiera se les baja el nivel! ¿Qué onda con ese círculo gigante? ¡Parece el planeta de la muerte o el arma de la muerte! ¡Ese madre de Star Wars que destruye planetas! ¡La estrella de la muerte! ¡Se parece un chingo la estrella de la muerte! ¡Qué pedo, qué pedo, qué pedo, qué pedo! Mira, te digo, el cubo azul es el que nos está... ¡El cubo azul es el que nos está protegiendo, güey! ¿Quién nos está destruyendo? ¿Es el cubo azul? Mira, granote, ¿cómo estás? ¡Me llamo Army Tuwar! ¿Y tú? ¡No mames, no mames, no mames, no mames, no mames, no mames, no mames! ¡Güey, los soldados y los otros güeyes! Los que estaban peleando contra los ovnis, la... ¿Cómo se llama esa línea de batalla? ¡Qué pedo, güey! ¡Se me fue su pinche nombre de ellos! ¡Ah, qué pedo! ¡Ah, no mames! ¡Ah, eso es justamente lo que estaba comentando! ¿Qué da coso, güeyes? ¡Despiértalo! ¿Debías hacerte el héroe, Jones? ¿Sabes qué les pasa a los héroes? ¿Así lo ha recuperado, güey? ¿Viven para pelear otro día? No esta vez Hazlo No, 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 no lo hagas No es personal, Jones Aunque planeo disfrutarlo ¿Alguien puede averiguar qué fue eso? ¡A la madre! ¡Miren quién regresó, papu! ¡Ah, no mames! ¡Virga, la roca! A ver, ya habían spoileado eso varias veces Pero nunca creí que fuera verdad Bien, ¿cuál es el plan? ¡Oh, buen plan! Disparos intentan detenerme ¿Detenerte? ¿De hacer qué? De llevarnos al otro lado ¿Qué? ¿Cuál otro lado? ¿A dónde del otro lado? ¿A la otra dimensión? Oh, esto es mío No, ni lo sueles ¿Podrías ir más rápido? ¿Más rápido? Ayúdame ¿Esto no es ayudar? La consola El giroscopio Desactívalo ¡En ello! ¿Cómo lo hago? ¡Descúbrelo! Que lo descubran Oh, lo tengo Listo Inicie la segunda fase No mames ¿Y esos güeyes de dónde salieron, güey? Esa es la entrada Conténgalos ¿Se acuerdan de esa entrada? Es la que está al lado de la ciudad Ah, yo le intenté romper varias veces No se podía Bien, todos Retírense Zona asegurada Nos vemos del otro lado Esos güeyes parecen Power Rangers Ah, no manes ¿Voy a poder jugar con él? Todos síganme al norte Ahí estaremos a salvo Ya me vean Ah, no Yo voy a jugar con mi skin Ok, ok Perfecto Vámonos de acá Corre, corre No puedo encontrar Trina, Trina Me va a alcanzar O algo así Corre por tu vida Es divertido o no Es buen ejercicio Eso confirma el Spider-Verse Spider-Verse confirmado, banda No mames ¿Entonces estaba aquí abajo? No mames, no mames No mames, no mames No mames, no mames Corre, 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 corre Corre, hijos de su pinche madre Moveré el autobús Por mi cuenta Estás mamado, compi Estás mamado Has de entrenar con el army Tu guard, ¿verdad? Hombre, voy a quedar Tu guard bien mamado, papi Sé otro camino La roca contra el chapulín Eh, si me dan un arma No me enojo, eh Es el último Lo logramos ¿Y mi pistola? De acuerdo Puede Que se me haya caído En el punto cero ¿Por qué me obligas a salvarte siempre? Bien, lo lograste Y los trajiste Perdimos la superficie Pero aquí estaremos a salvo Apertensión Rotación De Güey, esa madre es el núcleo ¿Esto es seguro? Resistirá Resiste presión atmosférica Mil veces más de lo normal Esa madre Esa madre es el núcleo ¿Qué hay con eso? Prepárense para lavar No mames, no mames No mames Oh, mira Ese soy yo Qué guapo, ¿no? Qué chulada de skin, ¿no? A la mierda, güey No digas mamadas Güey, desde ahí se ve el núcleo ¿Qué piensas con la reina? ¿Qué es lo que está intentando hacer? Güey, no es otra dimensión Solamente voltearon la Solamente voltearon la isla, güey No mames No mames Yo pensé que se iba a destruir la dimensión completamente Solamente voltearon la pinche isla Ok, ya me llevo la verga, carna No digas mamadas ¡Mamadas! Güey, se me ha metido abajo de la ola, güey Eche, el menso no sabe nadar No digas mamadas O sea que el núcleo sigue en la isla todavía Y ahí va a seguir Porque nada más se dio la vuelta El núcleo está adentro ¿Me puedo mover? No ¿Qué pedos? No mames ¿Ahí se va a caer esa madre? Güey, creo que ahí se quedó congelada la pantalla, ¿eh? No sé si eso es el final de... Del evento No mames ¿Esto fue el final del evento? ¡Hala verdolaga! ¿Pero qué pasó? O sea, ¿qué sucedió? ¿Qué pedos? O sea La Roca hizo eso ¿Le dio la vuelta a la isla? ¿Quién le dio la vuelta a la isla? No comprendí muy bien las cosas Creo que me falta ver un poquito más la historia de... De Fortnite Pero creo que hasta aquí dejamos el video de hoy Creo yo Pienso yo Pino, yo creo que hasta aquí queda Es que no me marca ni un botón No me deja... Le estoy apretando y no me deja salir No me deja avanzar No me deja hacer absolutamente nada Y no hay un cronómetro o algo Un temporizador que diga En qué momento podemos iniciar a jugar en la siguiente temporada Bueno, creo que hasta aquí queda el video de hoy ¿Qué tal les pareció? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Qué opinan? ¿Cuáles son sus teorías? Todo eso me lo pueden dejar aquí abajito en los comentarios De todas maneras recuerda que estoy streamando en Twitch todos los días a partir de las 9 y media de la noche Los links te los dejo aquí abajo en la descripción Y de todas maneras te lo voy a dejar como comentario fijado Sin más bandita Nos vemos en un próximo video Porque creo que hasta aquí quedó el final del capítulo 2 Y nos vemos en el capítulo 3 Que realmente no sabría decirles cuándo va a iniciar Unos dicen que dos días Unos dicen que un día Vamos a esperar a comunicados oficiales de Piqué Sin más bandita Nos vemos hasta la próxima Bye